¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando una gran semana. Todos los vídeos que tocamos en este canal son interesantes, pero el vídeo de hoy yo le pondría un asterisco. Todos los que seguís el canal de cerca, sabéis que hace dos semanas estuvimos comentando falta más corrección, vamos a ir a atacar los 25.000 dólares. Fuimos el primer canal de habla hispana en comentar esta acumulación, manipulación 31.000 dólares en Bitcoin y distribución, quiebre de estructura. Vamos a ir a corregir el alza que hemos visto desde los 20.000 hasta los 31.000 dólares. Un movimiento correctivo del 50% de la subida anterior te deja los 25.000 dólares. Ya lo comentábamos hace dos semanas, pero no nos quedamos ahí. Dijimos, con datos en cadena muy importantes, el operador de corto plazo no está entrando. Es la gasolina que cuando Bitcoin ha tenido un impulso importante acaba llevándolo a niveles superiores y no está. No estamos viendo entrada de dinero fresquito a modo de stablecoins dentro del ecosistema. En el último vídeo que comentamos, ya se ha llevado a cabo la distribución o acumulación en Bitcoin. Vimos la actividad de la red y dijimos, esto ya está, el pescado está vendido. Ahora solo falta que el mercado se entere. Y estuvimos hablando de ciertos niveles en el mapa de liquidaciones que hoy Bitcoin los ha ido a atacar. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar del movimiento que espero de cara a las dos siguientes semanas porque estoy viendo una correlación muy importante entre ciertos activos que nos podrían estar adelantando un movimiento abrupto en el mercado. Pero antes, amigos, comentaros que si queréis operar cualquier tipo de activo que vamos a tocar en este vídeo y en todos los que subimos a este canal, os recomiendo Quan Fury, para mí la plataforma número uno en estos momentos, te cobra comisiones cero por apertura, comisiones cero por cierre, comisiones cero por mantener una operativa abierta hasta 365 días, tienes más de 1.600 pares. Bueno, y fijaos, ¿no? Que sabéis que yo lo comparto todo con vosotros. Llevamos unas operaciones abiertas, un corto en el euro dólar, un largo en el gas natural y un corto también en fil que hice el último 8 de mayo. Pues fijaos que un poquito más arriba pone 38,30 dólares ahorrados en comisiones y tarifas de préstamo. Esto es un profit también que nosotros obtenemos por mantener una operativa abierta. Así que, amigos, Quan Fury para mí, plataforma número uno en estos momentos, la recomiendo si estáis operando este tipo de mercados. Pero es que además, si te descargas la aplicación desde el código que te voy a dejar por aquí, acercas tu móvil a este código QR, introduces Plan BTC, te descargas la aplicación, la fondeas con, como mínimo, 50 dólares, vas a poder acceder a un curso gratuito sobre swing trading que voy a dar. Además, va a ser una formación continua que no tiene fecha de fin. Va a ser un acompañamiento a los movimientos que haga el mercado a lo largo de los siguientes meses. Si quieres más información sobre esto, te recomiendo que te acerques a nuestro grupo de Telegram, un grupo público, donde tengo el enlace en la descripción de este vídeo. Y ahora sí vamos a hablar de esta manipulación, o mejor dicho, de estos movimientos que estamos viendo en el mercado, que a mí me ayudan a plantearme que vienen cositas, que pintan bastos quizá. Primero, os hago una pregunta. ¿Cuál es el sector que está liderando los movimientos alcistas en el SP500? El sector tecnológico. Bien. El Nasdaq 100, que recoge las compañías tecnológicas más importantes, está cerquita de llegar a un nivel clave, la resistencia de agosto del año 2022. Cuando tú llegas a una resistencia con un movimiento importante, si operas el mercado, te apalancas en la probabilidad estadística, entiendes que ha ido a haber un rechazo. Ya veremos hasta dónde. Bien. Luego, uno de los principales proveedores del sector tecnológico, que ha presentado resultados esta semana, ha presentado un menos 56% de beneficio. Esto nos puede estar adelantando un deterioro en el sector tecnológico de cara a las siguientes presentaciones de resultados. Veremos. Pero es que además, también importante, la divergencia que tenemos entre el Russell 2000 índice de pequeñas compañías y el Nasdaq, si le da por acotarse esta divergencia que estamos viendo, es posible que el Nasdaq caiga y arrastre al SP500 a la baja, generando ese paniqueo que hablamos en ciertas ocasiones en el mercado. Pero esto, ¿cómo podemos adelantarnos? ¿Qué señales estamos viendo en el mercado para que esto suceda? ¿Solamente que el Nasdaq se está enfrentando a un nivel de resistencia? No. Punto número uno. El índice, el Bitcoin en este caso, sabes que adelanta los movimientos de caída de los índices. Suele marcar zona de techos y zona de suelos antes. Por lo tanto, cuidado con esto que estamos viendo. Otra cosa. El euro dólar ha perdido un nivel clave del 1.091. Bueno, comentamos, si pierde ese nivel, lo veremos en no tardando mucho el 1.072, que por cierto, cerraré yo mi corto especulativo y recogeré un buen profit de Quantfury. Bien, si eso sucede, ¿qué va a pasar con el DXY? Que irá a atacar el nivel del 102.8, probablemente para romperlo y generar un nuevo tramo al alza. ¿Qué sucede cuando tenemos alzas en el DXY? Que vemos movimientos bajistas en las materias primas, en los índices, en las criptomonedas. Fijaos, la plata, la talega que se ha pegado, el oro también está retrocediendo. ¿Nos está adelantando algo? ¿El sector cripto, la caída que hemos visto en las materias primas, nos pueden estar adelantando esta ruptura del DXY al alza? Amigos, todo esto y mucho más lo vamos a ver el día de hoy. También tenemos datos on-chain muy interesantes. Espero que os guste el contenido, porque hay mucha tela que cortar y mucha información importante el vídeo de hoy. Si os gusta el contenido, por favor, darle like al vídeo, suscríbete al canal y vamos para allá. Bueno, vamos con nuestro análisis en cadena que hoy me interesa que entendáis algo. ¿Cómo están los derivados? ¿Por qué? Porque los derivados nos suelen dar una señal anticipada de suelos en Bitcoin. Y en estos momentos, spoiler, no estamos cerca de un suelo en Bitcoin. También es cierto, no hemos llegado a los 25.000 dólares. Pero lo vamos a fundamentar en el vídeo de hoy para todos los que están nerviosos queriendo comprar. Simplemente vamos a arrojar estos datos. Fijaos. Lo que tenemos en pantalla es una gráfica que nos muestra el nivel de apalancamiento que hay en el mercado por esta línea de color azul. Tenemos una media lenta, que es azul oscurito, y una media más rápida, que recoge el apalancamiento, el cambio en el apalancamiento diario que hay en Bitcoin, en los derivados de Bitcoin. Y aquí abajo tenemos la predominancia en las liquidaciones. ¿Por qué es interesante echarle un ojo siempre a la predominancia en las liquidaciones? Porque dependiendo de los movimientos de Bitcoin, si tú tienes un movimiento al alza, tú puedes ver cuántos liquidados en short hay. ¿Bien? Igual que cuando lo tienes a la baja. Entonces, si tú subes y te das cuenta que has picado una mina de oro, de diamantes, no que hay un gran número de liquidaciones en short, ¿qué va a hacer el mercado? Pum, 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 y subir. Todo lo contrario cuando sucede a la baja. Cuando tenemos movimientos de caída, vemos una predominancia brutal en las liquidaciones en long. Oye, aquí hemos dado con una buena mina. Sigue retrocediendo. Se sigue retrocediendo porque fijaos que con los movimientos de impulso que hemos visto por estos niveles prácticamente no se mueven los shorts. No se liquidan a short. Y fijaos que con este movimiento a la baja pues ya vamos viendo cómo aquí sigue habiendo algo importante. Bueno, a partir de aquí empezamos este zigzagueo al alza y cuando llegamos a este pico máximo fijaos ya que la predominancia en las liquidaciones en short se secan. ¿Qué significa que se sequen? Que el activo ya ha subido lo suficiente como para decir poco más hay que rascar aquí tú. ¿Qué hace el activo? Ra, para abajo. Y empieza de nuevo una predominancia en las liquidaciones en long. Bien. Fijaos que con este alza empezamos a ver cierto interés en ir a liquidar estos shorts. ¿Verdad? Pero antes tenemos que limpiar todo este valle de predominancia en long. Es decir, todo eso significa que hay un sentimiento alcista. ¿No? Hostia, vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Bueno, ahora no pero a la siguiente. Ahora no pero a la siguiente. Ahora no pero a la siguiente. ¿Qué qué? Toma. Pum. Caída FTX. Limpieza brutal del nivel de apalancamiento. Y también lo vemos claramente como es con una predominancia en long. Por lo tanto ahí los long se han limpiado de una muy buena manera. Y a partir de ahí lo que vemos es un movimiento de impulso y fijaos descubrimos descubrimos una nueva mina. Esta nueva mina se llama liquidaciones en short. Y a partir de aquí ¿qué hace el activo? Lo mismo que hizo cuando retrocedíamos ¿verdad? Y aquí teníamos un valle importante seguir retrocediendo. ¿Qué hace ahora? Seguir subiendo. Pero algo interesante es que a medida que vamos alcanzando nuevos niveles de precio estos valles van siendo más y más pequeñitos. Hasta que llega un punto que los alzas incluso no hay una predominancia en los shorts. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo que pasaba aquí. Que se está secando. Lo mismo que pasaba aquí. Que se está secando. ¿Qué va a hacer el mercado? Ir a liquidar a los longs. Bien, si ampliamos un poquito la imagen fijaos que con este último movimiento de caída aquí se ha vuelto a descubrir una buena mina. Hemos tenido una alza importante en la predominancia de las liquidaciones en longs. Por lo tanto el mercado ya ha dicho vamos a por ellos. Si esto fuera poco vamos a acompañar también la gráfica con la de Ethereum que el comportamiento es más o menos similar. Fijaos que Ethereum prácticamente con estos movimientos de impulso ha habido una muy baja predominancia de las liquidaciones en short más bien se ha mantenido plano y desde el último movimiento de caída fijaos como aquí se ha empezado a descubrir ya una buena mina de limpieza en los longs y con este movimiento bajista vuelve este valle importante al alza. Por lo tanto ahora que es lo normal lo normal es que siga retrocediendo y veamos como este valle va en aumento. Pero bueno vamos a ir a por esta gráfica que nos gusta tanto que además la ha puesto en horas. Esto solo te lo permite la T3 de Glassnode ponerlo en horas. Tenemos la tasa de financiación en el mercado de los futuros perpetuos. Esto es un seguimiento que le hacemos exhaustivo porque nos marca capitulación en el mercado de derivados. Cuando tenemos una tasa roja de una magnitud importante como la tuvimos aquí en la caída de FTX te dice que en el mercado de futuros perpetuos hay un mayor número de participantes que está operando a la baja. Eso es lo que te marca. Lo que te marca concretamente es la prima que se paga al operador opuesto a la que se posicione en contra. Pero la lectura que nosotros tenemos se ha claudicado. Bien, seguimos. La caída que tuvimos a principios de marzo ¿qué nos marcó? Predominancia en el posicionamiento en short claudicación de este mercado. Tenemos ahora lo mismo no no tenemos lo mismo ¿vale? Por lo tanto cuando veamos un valle similar a este que probablemente irá de la mano de un movimiento bajista en Bitcoin que lo lleve a los 25.000 dólares 23.000 dólares si vemos ahí este patrón pum 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 este quiebre de estructura que es lo mismo que vimos aquí arriba recordaréis que lo estuvimos comentando se ha roto la estructura tal si vemos ese patrón vemos la tasa de financiación negativa yo me posicionaré al alza con un largo especulativo en este caso pero cuando llegue ese punto lo hablaremos es decir no lo haré antes no lo haré antes ¿vale? no voy a coger un cuchillo en plena caída vamos a apoyarnos también en Ethereum que es lo que tenemos aquí en pantalla ¿verdad? esto nos marca un posible fondo de mercado esto nos marca un posible fondo de mercado ¿ahora tenemos un posible fondo de mercado? no por lo tanto precaución para todos los ansias alcistas que evidentemente cada uno que haga lo que quiera pero hay que tener un poquito de cuidado lo que me gusta es que el interés abierto como estáis viendo en pantalla esto lo que nos marca es el interés abierto en el mercado de futuros perpetuos en este caso no tenemos una tasa excesivamente elevada toda esta caída en el interés abierto que ya sabéis que es la cantidad de contratos abiertos que hay en este mercado retrocedió notablemente con la caída de FTX y ahora estamos por unos niveles digamos medios ¿no? por lo tanto el nivel de apalancamiento no es excesivamente elevado bueno para todos los que queráis saber un poquito más que sepáis que Binance está copando prácticamente la mitad del mercado de derivados en este caso de futuros perpetuos con más de 3.600 millones de dólares de interés abierto le sigue Bybit y luego tenemos que ir ya a OKX si seguimos para Bingo en este caso os quiero traer esta gráfica que nos marca Entity todo lo que ponga Entity es que está agrupado por entidades por lo tanto es una gráfica muy poco manipulada si es que está manipulada ¿vale? todo lo que no sea Entity es cuidadito ahí nos marca Coins Year Destroyed ¿qué significa? los Bitcoins que se están destruyendo que se están vendiendo o que se están moviendo hoy respecto al mismo punto hace un año esto nos da un indicativo del comportamiento del operador de largo plazo en este caso ¿no? fijaos que cuando viene un movimiento de impulso lo que sucede es que se empiezan a mover muchos más Bitcoin que hace un año claro dándonos a entender que estamos en una zona de potencial distribución como ya sucedió también por esta etapa como ya sucedió también en máximos históricos sin embargo algo que me llama a mí mucho la atención es que seguimos retrocediendo en esta gráfica el interés parece que ha caído considerablemente en el ecosistema y hemos visto en gráficas anteriores que hasta que no vemos una lateralización en esta gráfica hasta que no vemos una lateralización hasta que no vemos una lateralización hasta que no vemos una lateralización y un cambio de tendencia no vemos alzas importantes en el mercado sino más bien seguimos dentro de un proceso correctivo dentro de un proceso correctivo dentro de un proceso correctivo por lo tanto cuidadito con esta gráfica que nos está adelantando que quizá falten cosas por verse en el mercado y bueno ya sabéis que se ha estado hablando mucho últimamente de si Estados Unidos ha vendido o no ha vendido sus bitcoins la presión bajista vamos a solucionarlo o intentarlo simplemente arrojar un poquito más de luz con esta gráfica que lo que nos marca es el cambio del supply en el horario americano ahora veremos en el horario asiático evidentemente esto es manipulable pero para tener una idea las instituciones no las veo levantándose a las 4 de la mañana para transaccionar sus bitcoins sino más bien creo que lo harán en su respectivo horario laboral no puede haber de todo pero como orientativo creo que está muy bien fijaos esto es Estados Unidos y respecto a hace un año tiene prácticamente un 8% menos de su supply fijaos si ampliamos un poquito la gráfica vemos que desde que llegamos a máximos históricos el comportamiento ha sido a la baja de una manera brutal y es que además ya estamos viendo como el gobierno de los Estados Unidos está yendo a por bitcoin por lo tanto este movimiento respalda también lo que está haciendo con regulación con comentarios con que si te prohibió o que si no te dejo sacar más BUSDs etcétera por lo tanto cuidado porque nos puede estar adelantando un posible enemigo para bitcoin de cara a futuro que sería Estados Unidos sin embargo un aliado quizá inesperado para muchos de nosotros en este caso sería el mercado asiático que como vemos pues tiene un cambio creciente de más de un 7,5% en este caso respecto al de hace un año y la tendencia claramente es alcista por lo tanto estamos viendo como Asia en este caso se está orientando quizá hacia una posición relativamente más favorable que Estados Unidos bueno vamos con nuestro análisis técnico del día de hoy que yo creo que es aquí donde está la chicha antes de nada muchas gracias a todos por participar en la petición que comenté en el último vídeo si preferís pantalla completa o pantalla dividida un poquito diversidad de opiniones pero mayormente preferís pantalla completa deciros que los lunes analizaremos el cierre de velas semanal para tener una visión a medio y largo plazo y si sucede algo importante bajaremos a 4 horas pero como vamos a ir en principio planteando operaciones o ideas de trading que yo voy a ejecutar de cara a medio plazo no va a ser tan importante lo que suceda en temporalidades inferiores bueno fijaos da igual si esto es un hombro cabeza a hombro comentábamos en el último vídeo o es un triángulo porque la proyección es la misma y nos dejaba en torno a los 23.000 24.000 dólares bueno en torno a un 50% de corrección de todo el movimiento de subida que es lo que ya comentábamos cuando estábamos por estos niveles de aquí después de romper este otro mínimo relativo vale ahora se está ejecutando esa proyección vale estamos en un punto muy interesante y bonito para todos aquellos que os guste el análisis técnico porque se van a ejecutar ciertas figuras chartistas que te van a dejar en ciertas cotas y es donde tú dices bien ya ha llegado aquí ahora si veo este patrón entro en compras estamos en la proyección de esos movimientos por lo tanto si yo en bitcoin creo que vamos a llegar como ya comentábamos hace un par de semanas ahora lo que pasa que lo estamos viendo ya al nivel de los 25.000 dólares aquí lo que queremos ver es un quiebre de estructura una corrección de entre el 50 y el 61.8 si nos lo encontramos por estos niveles vemos como en temporalidad por ejemplo de 15 minutos va dejando máximos y mínimos crecientes de repente vemos un movimiento a la baja importante y otro al alza que limpia la liquidez de la parte inferior y rompe estructura en el retesteo al 61.8 ahí es donde yo tomo un posicionamiento alcista con un SL por debajo de toda esta sacada de liquidez este patrón en 15 minutos lo quiero ver aquí por lo tanto aún queda un tramo de mercado importante que yo no voy a operar que voy a operar en todo caso operaré los movimientos de impulso que por ejemplo lleve a retroceder un 61.8 50% de todo el movimiento de caída anterior para ver lo mismo pero a la inversa y posicionarme para el desarrollo hacia estas cotas por lo tanto el análisis está hecho amigos lo llevamos de hace dos semanas esperamos a Bitcoin por los niveles de precio de los 24.200 25.000 dólares ya ha roto este nivel clave y a partir de aquí esperamos por estos niveles ver esos patrones para entrar en compras especulativas vamos con Ethereum que Ethereum sí que tenía un patrón más bajista de hecho lo estuvimos comentando estuvimos comentando que esto era una manipulación clarísima aquí tenemos otro testeo a esta zonita de especial interés y que esta figura no es cuestión de 3-4 días y ya se arregla esto es algo que seguramente la repercusión real la veamos a 3-4 semanas porque hará será un movimiento proporcional a la duración de estas figuras de reversión en un nivel clave por lo tanto lo que esperaría yo de Ethereum sería primero un impulso los siguientes días para ir a corregir parte de la caída anterior para seguir retrocediendo y llevarnos al nivel de los 1.600 1.700 dólares por estos niveles buscar esos patrones para seguir con la secuencia de máximos y mínimos crecientes si queremos un poquito más de información nos vamos a la extensión de Fibo desde el máximo hasta el mínimo de la corrección anterior si queremos ver una corrección o si vamos a ver una corrección similar a esta anterior seguramente eso nos dejaría por el nivel de los 1.650 entre el 50 y el 61.8 que es un nivel por el cual también esperamos Bitcoin en torno a los 24.500 dólares DAX Europa estamos viendo como no sale de esta figura de reacumulación o de esta figura de distribución cerquita de máximos históricos cuando lo rompamos probablemente veremos como se dispara el índice europeo por excelencia o sin embargo como inicia una corrección que lo encaminaría hacia estas cotas si vuelve a retroceder a estos niveles buscaríamos patrones de entrada en compras para un rebote que vaya a corregir gran parte de esta caída vámonos con el SP500 lo que hemos comentado es súper importante la introducción el SP500 se está manteniendo así en estos niveles porque está carrileado tanqueado por las tecnológicas si las tecnológicas les da por darse la vuelta van a arrastrar al SP500 a niveles inferiores esto es muy importante vale por lo tanto quizá Bitcoin nos esté adelantando lo que luego veamos en las tecnológicas que a su vez también nos está dando el ok el DXY el índice del dólar vale así que todo esto si tiene una correlación y finalmente se acaba ejecutando veríamos al SP500 de nuevo en el nivel de los 3900 las dos tres siguientes semanas aquí hay una liquidez pendiente de tomar que puede suceder dos cosas uno que tengamos un movimiento las siguientes semanas pum 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 similar a esto y que iniciemos ya el movimiento de caída y que todo esto quede como un movimiento muy similar al que vimos en Ethereum por estos niveles de aquí vale sería algo bastante similar o que desde estas cotas ya vayamos a corregir y que esta liquidez la dejemos pendiente de cara a futuro si nos bajamos más al corto plazo fijaos que seguimos rangeando y de perder estos mínimos el nivel de los 4120 probablemente ya nos dirigiríamos al siguiente nivel de soporte que son los mínimos de hace un par de días en torno a bueno concretamente del 4 de mayo en torno al 4.065 4.050 perder este nivel en cierre de vela ya nos estaría adelantando un posible retroceso hacia ese nivel que en diario hemos comentado que sería el suelo de una posible corrección importante por una vuelta de las tecnológicas y un DXY disparándose probablemente sería el nivel de los 3.900 3.950 si llega aquí lo que haré será buscar patrones pum 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 en 5 o 15 minutos para entrar en compras y buscar un rebote especulativo nos vamos al Nasdaq fijaos en Nasdaq que justo iba a comentar en la introducción nos está mostrando cierta debilidad ya después de romper toda esta figurita de consolidación después de la ruptura de nivel de los 12.880 bien no ha ejecutado aún la proyección de esta figura al alza que nos dejaría con un test al máximo relativo del mes de agosto del año pasado nivel en el cual yo espero un movimiento correctivo importante que nos dirija de nuevo hacia estas cotas por lo tanto yo en este caso en Nasdaq me esperaría a ver si tenemos un movimiento de impulso nos metemos en estas cotas entre el nivel de los 13.500 y 13.730 y ahí buscar algún patroncito pum pum de entrada a cortos ¿vale? estos tipos de patrones si no los habéis visto nunca si no sabéis encontrarlos en la formación gratuita que vamos a dar luego vamos a explicar detenidamente iremos nos meteremos en la gráfica ya más tranquilamente será un directo de chill enfocado al trading para todos aquellos que operáis ¿vale? para todos los que nos interese el trading seguramente pues no se interesará esta formación por lo tanto eso es lo que buscaríamos en estas cotas de lo contrario de llegar a estos niveles buscaríamos también algún rebote especulativo y vamos rápidamente con el Russell 2000 que sigue en zona de mínimos como veis no arranca esto marca una divergencia respecto a lo que hemos visto antes en el Nasdaq que el Nasdaq está atacando un nivel clave sin embargo el Russell 2000 índice de pequeñas compañías sigue atacando mínimos y ahora en pantalla lo que tenemos es el índice de bancos regionales de Estados Unidos atacando los mínimos comentamos ojo y cuidado ojo y cuidado porque si se pierde esto fijaos no lo vamos a meter ya en gráfica semanal porque es que ya pintan bastos pero además de los feos estaríamos atacando un nivel clave que ha funcionado de soporte en más de una década anterior al punto actual y esto podría estar quedando como una especie de bocina triángulo como queramos llamarlo si ejecutamos esto a la baja nos puede estar adelantando un una agresivización un movimiento mucho más negativo del que hemos visto en el sector bancario de Estados Unidos esto puede ser un indicador adelantado cuidado con este con este ETF ok cuidado con este ETF bueno vamos con el DXY vámonos con la gráfica diaria y en este caso fijaos como está ya se está disparando hasta este nivel de los 102.8 ha roto este ranguito que llevaba formando pues fijaos no prácticamente un mes entero por estos niveles que te pierdo los mínimos que no te los pierdo que te hago un sprint para arriba un sprint para abajo bien ya tenemos un movimiento tendencial del DXY me da igual coger lo que queráis ¿qué queréis? el SP500 toma SP500 ¿qué queréis? Bitcoin toma Bitcoin os podéis ir a cualquier activo podéis meter aquí encima también el oro la plata el euro dólar lo que queráis cuando el DXY sube empiezan los movimientos de caída en la renta variable cuando el DXY retrocede empiezan los movimientos de subida en la renta variable y totalmente lo opuesto fijaos que Bitcoin ya nos estaba adelantando esto de aquí por eso cuando vimos yo cuando vi esta acumulación manipulación y distribución con este quiebre de estructura de Bitcoin dije ok me voy al euro dólar me posiciono bajista evidentemente asumiendo un riesgo que esto es probabilidad estadística con una buena gestión de riesgo ¿por qué? porque entendía que esto que está sucediendo a día de hoy era lo más probable y ahí me estoy llevando el buen profit ¿no? bueno esto nos puede estar adelantando una corrección importante en los índices americanos de cara a las siguientes semanas la ruptura del nivel del 102.8 sería el detonante final que quizá llevaría no tardando mucho al DXY a estos niveles y ojo esperemos no romper estos niveles ¿vale? si rompemos estos niveles en cierre de vela estaríamos hablando ya de palabras mayores porque probablemente iniciaríamos un proceso alcista ya que este mínimo no ha sido capaz de romper el mínimo relativo anterior y la ruptura ¡pum! de este nivel podría ejecutar este doble suelo al alza y este doble suelo al alza nos podría llevar tranquilamente al nivel del 110 y este tramo alcista en el DXY sería un movimiento más bajista para Bitcoin y para el SP500 que nos podría dejar tranquilamente en Bitcoin en el nivel de los 20.000 23.000 dólares si finalmente el DXY rompe esta cota y en el SP500 tranquilamente podríamos estar hablando de niveles por debajo de los 3.900 3.800 puntos así que estaremos atentos a la primera ruptura del DXY que nos activará probablemente figuras de vuelta en la renta variable y si rompemos esto pues cuidado ¿no? aunque por estos niveles si coincide por ejemplo con un euro dólar en el nivel donde yo recogería mi TP esos 500 dólares en torno a los 1.072 si coinciden esas dos cotas yo por aquí ¿qué voy a hacer? buscar ciertos patrones pum 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 sacada de liquidez por debajo de esa zona de soporte ruptura de estructura retesteo a estos niveles retroceso 61.8 entro con un stop por estos niveles y buscaría un movimiento alcista ¿un movimiento alcista hasta dónde? pondría mi SL por debajo de este nivel y buscaría un movimiento que me fuera a corregir gran parte de esta onda bajista quizá hacia el rango hacia el área de valor de la mitad del rango y eso sería aproximadamente un 1.2 un movimiento similar a este es el que yo buscaría si finalmente se acaba dando este patrón de reversión en este nivel clave y además me coincide con un DXY en el nivel de los 105 bueno el euro dólar ayer ya adelantó esta pérdida de este nivel clave en cierre de vela podría haber quedado como un sprint si esta vela hubiera recuperado ese nivel de hecho no lo ha hecho sino más bien ha confirmado esta pérdida lo cual ahora mismo nos deja en un panorama bajista para el euro dólar en donde va a corregir gran parte de este movimiento y la primera paradita después de perder este nivel clave está en donde yo tengo el TP que es el 1.07 aproximadamente tiene ciertos niveles intermedios en los cuales podría rebotar pero los mercados ya sabéis que se mueven en ondas por lo tanto el movimiento que yo espero hacia estas cotas puede ser direccional o puede ser tendencial puede tardar varios días en llegar lo que estoy bastante convencido después del cierre de vela diaria de hoy y sobre todo el cierre semanal que por cierto fijaos esto están volviendo gran parte de estas velas de debilidad esto es algo que ya comentamos hace algunos días en la comunidad de telegram que por aquí a la izquierda os dejaré un poquito para que veáis cómo es vamos subiendo fotos vamos subiendo imágenes análisis datos on chain mapas de liquidaciones etcétera y esto ya lo comentamos así que me alegro de haberlo publicado porque quizá todos los que habéis estado en la comunidad de telegram lo habéis podido aprovechar bien ya sabéis lo que esperamos ahora mismo hay un movimiento de las siguientes semanas que lleve al euro dólar a nivel del 1.072 vámonos con el euro claro ese movimiento de impulso en el DXY generaría una presión bajista en el oro fijaos que ha rebotado en este nivel clave anteriores techos actuales suelos ya tenemos un nivel de referencia si perdemos los mínimos de este cierre de vela en 4 horas que estaríamos perdiendo a su vez estos otros mínimos estaríamos generando un movimiento de zigzagueo ruptura de estructura y muy probablemente veríamos al euro en el nivel del 1.0 perdón de los 1970 a 1975 a partir de aquí si coincide con un DXY en el 105 buscaría quiebres de estructura de este movimiento bajista para posicionarme ante un nuevo alza bueno claro vámonos con la plata que recordaréis ¿no? esto es la ley de Murphy yo cerré el corto que llevaba la plata por estos niveles porque se estaba agresivizando un poquito lo de pack west etc digo bueno me quiero mantener un poquito al margen de ciertos activos que pueden acuñar parte de esa salida de depósitos y esto es la ley de Murphy bueno por suerte lo hice por un fundamental no cerré todas mis operativas y ya me hubiera dado STP que en esta ocasión creo que eran unos mil y pico dólares pero bueno no pasa nada así es el trading en este caso lo que esperaría yo ya sería un movimiento correctivo que no sé si recordaréis seguro que sí todos los que seguís el canal que dije si yo me tuviera que posicionar a ventas en lugar de en el oro me posicionaría en la plata porque está mucho más lejos de una corrección normal como podría ser el 0 el 38.2 de FIBO aquí veis este movimiento más agresivo que ha tenido la plata respecto al que ha tenido el oro y ahora se entiende lo que yo comentaba hace una semana y media aproximadamente ¿no? bueno lo que esperaría en la plata sería un movimiento hacia este bloque de aquí en primera instancia o incluso a este otro de aquí yo más bien me gustaría ver aquí un movimiento hacia esta cota de aquí en torno a los 22,4 en torno a los 23 dólares aproximadamente y por aquí buscar movimientos de reversión de toda esta caída a partir del cual puedes buscar una alza especulativa ¿hasta dónde? hasta el nivel en el cual se encuentra es decir podemos ver dos cosas un desplome importante y a partir de aquí generar una alza especulativa hacia estos niveles y este sería el tramito que yo operaría a partir de aquí lo más probable es retroceder de nuevo y así buscar un movimiento de impulso ¿no? o ir zigzagueando al alza y a la baja si tenemos un movimiento de rebalanceo de todo este movimiento de toda esta caída y vemos un quiero de estructura por estos niveles ¿qué pasa? que yo no voy a entrar en ventas ¿por qué? porque hemos respetado un nivel de soporte importante ¿vale? por lo tanto ya sabéis mi escenario vámonos con el petróleo que es que el petróleo lo venimos leyendo yo creo que a la perfección pero vaya a la perfección ¿eh? o sea estábamos por estas cotas dijimos yo me esperaría a un impulso hacia el 83 a partir de ahí que espero que se cierre el gap y que vaya a este nivel de soporte tú este alza pum nivel de soporte ¿qué pasa? que salieron x noticias no nos dio patrón de entrada y cuando estábamos por estas cotas dije por aquí buscaré una compra especulativa no me dio ni tiempo fue pa pam para arriba y en ese punto ya dijimos a partir de aquí lo que buscaría sería un test a estas cotas de anterior suelo actual resistencia a partir del cual buscar un movimiento a la baja bien fijaos que el patrón sí que se ha dado aquí aquí lo tenéis en pantalla tenemos este movimiento bajista que acumula liquidez por la parte superior movimiento de impulso que rompe el máximo relativo anterior sigue el retroceso acumulando de nuevo liquidez el patrón es el mismo ahora sí pum te saca la liquidez te rompe el máximo anterior te quiebra la estructura este mínimo que era el más importante y aquí tenemos la primera entradita ¿por qué? porque este es el típico patrón que yo opero aquí yo cojo máximo mínimo 61.8 esta entradita por estos niveles hubiera sido ideal con un SL por aquí arriba y si dices no me acabo de fiar del todo te esperas a un nuevo impulso más claro que en este caso fijaos que de nuevo confirma la tendencia anterior y ahora sí va a corregir todo este movimiento y la entradita hubiera estado por estas cotas con un SL por aquí arriba y un TP que ya se hubiera desarrollado por lo tanto el petróleo en este caso sí que ha dado la entradita que buscaremos en la formación gratuita que voy a dar en la comunidad de Telegram comunidad pública que tenéis el link en la descripción y ahora al finalizar el vídeo os pondré el QR para que os sea más fácil luego gas natural para todos los que os interese yo por aquí también realicé una comprita con la misma formación que hemos visto un deterioro de este movimiento bajista quiebre de estructura si queréis bajamos a 5 minutos si lo vemos para que entendáis más o menos cómo opero yo en el corto plazo aquí lo tenéis fijaos máximo importante verdad pum sacada de liquidez retrocede pero no hasta el nivel que nosotros bueno que en este caso yo busco sigue el movimiento de impulso y cuando está por estas cotas que veo que ya retrocede me trazo fibo desde aquí hasta aquí entro por estos niveles que fijaos que fue una entrada sniper porque lo testeo y se fue para arriba así que bueno veremos el movimiento que se acaba desarrollando en el gas natural yo espero un impulso que lleva a romper estos máximos y que me lleve de nuevo por todas estas cotitas de aquí nivel en el cual cerraría parte de mi posición larga vámonos rápidamente con el euro dólar nos estamos demorando hoy con el análisis técnico fijaos hombro cabeza a hombro estas rupturas de las neckline es lo que yo ya comenté en su momento nos está adelantando una ruptura del nivel clave en bitcoin y ethereum efectivamente aquí lo tenemos esa ruptura en bitcoin y ethereum nos estaba adelantando un deterioro en el euro dólar un movimiento impulso en el dxi y un retroceso en los índices que aún no se está viendo y que probablemente lo veremos las dos siguientes semanas bueno cualquier impulso en cardano hacia el nivel de los 0.37 sería bajo mi punto de vista una buena posición bajista con un sl por encima del máximo relativo anterior y lo espero en la ejecución de esta figura de hombro cabeza a hombro en toda esta cota del mínimo relativo anterior si nos vamos a bnb fijaos que está muy cerquita de ejecutar la proyección de esta figura triangular y corregir un 61.8 de todo el movimiento de impulso anterior que es lo que espero bueno fijaos no me extrañaría para nada un movimiento de impulso este fin de semana para seguir retrocediendo porque los movimientos son por ondas no hay un movimiento en línea recta que lleve hasta el infinito vámonos con Polkadot que lo tenemos en un nivel clave nivel en el que yo espero que no lo pierda yo creo que no lo va a perder de hecho buscaría aquí un patrón de entradas a largo pero como está en mercado con todo lo que hemos comentado no lo buscaría es decir por ejemplo si ya tuviéramos el DX en el 105 una corrección en los índices etc sí que buscaría una entrada por estos niveles pero como aún faltan ciertos movimientos por desarrollarse que podrían llevar al ecosistema cripto más abajo voy a obviar todas las entraditas que se me den por aquí estamos ante un mínimo muy importante amigos si lo rompemos vámonos a mínimos anuales Polkadot cerca de los 4 dólares Matic estamos muy cerquita ya de desarrollar la figura que estuvimos comentando de hecho podríamos darlo ya por concluido y a partir de aquí ¿qué esperaría? bueno pues en no tardando mucho un movimiento de zigzagueo al alza que fuera a testear estas cotas para seguir con el movimiento bajista y meterse en todas estas cotas entre el nivel de 0.76 y 0.7 por aquí buscar algún patrón de entrada en compras para ir a corregir gran parte de esta onda bajista y seguir con estos máximos y mínimos decrecientes vámonos con Rose ya cerquita de finalizar comportamiento bastante similar a Polkadot y a XRP cerquita de mínimos anteriores ha tenido un movimiento muy agresivo y creo que lo más probable es ver algún movimiento de repunte que vaya a corregir gran parte de esta caída antes de atacar de nuevo estos mínimos Ripple más de lo mismo se encuentra en un nivel muy importante porque de perderlo ya se dirigiría al nivel de los 0.35 por lo tanto mucho cuidado de perder estos mínimos Ripple porque podríamos ver algún movimiento agresivo que nos lleve a estas cotas no tardando mucho y para finalizar vámonos con el total 2 pero en este caso quiero ponerlo en bueno ya habéis visto vale hombro cabeza hombro ahora falta ejecutar la proyección a la baja y vamos a ver qué profundidad acaba teniendo el retroceso en el ecosistema cripto y vamos a analizar el lunes los cierres de vela porque me resultan muy interesantes los cierres que nos dejen esta semana después de ya haberse ejecutado bueno o haberse activado mejor dicho ciertas figuras de vuelta en gran parte del ecosistema cripto vamos con nuestro mapa de liquidaciones esto es algo que comparto prácticamente de manera diaria en la comunidad de telegram y para todo aquel despistadete o que no se entere muy bien de qué va esto todo color tirando a rojo significa que hay un mayor número de liquidaciones y stops concentrados en esos niveles qué pasa que el mercado va a ir a por ti si hay un gran número de posiciones apalancadas con un stop concreto en un punto normalmente el mercado puede tardar más puede tardar menos dependiendo evidentemente de la temporalidad que estés analizando pero va a ir a por ti muy probablemente a no ser que esperes a que los liquiden y luego te posiciones tú bueno fijaos que en este caso estamos hablando de gráfica diaria medio plazo todo lo que tenemos aquí abajo pues poquita broma amigos en el nivel de los 15.000 dólares pero hasta entonces seguimos dentro de la tendencia alcista tanto en cuanto no se pierda este mínimo relativo fijaos que estamos muy cerquita de los 25.000 dólares donde tenemos también este pool pequeñito por esta zona que es la más próxima digamos es el punto de interés más próximo para ir a liquidar y luego más hacia abajo tenemos en torno a los 23.000 dólares toda esta zonita de aquí ya más tirando al medio plazo alta probabilidad de ir a cerrar el gap que además tenemos por estas zonas un pool de liquidación es bastante importante en torno a los 20.000 19.000 dólares si bajamos a un time frame inferior a 4 horitas ¿qué vemos? pues fijaos que hemos limpiado todo este pool que había por estos niveles un pool pequeñito y se está generando uno bastante importante entre los 25.200 y los 25.600 por lo tanto este sería el primer nivel que muy probablemente el mercado va a ir a liquidar a partir de aquí tenemos un pequeño vacío hasta los 22.800 22.400 dólares por lo tanto no podemos descartar que vaya hacia el nivel de los 25.000 un rebote importante por estos niveles vaya acumulando liquidez por la parte baja y vuelva de nuevo a liquidar todas estas posiciones ya sabéis que para que el mercado tome la dirección contraria al movimiento bajista que estamos viendo muy probablemente partirá dos o tres piernas último movimiento de sacada de liquidez quiero de estructura y luego se irá para arriba eso por el momento no lo estamos viendo porque estamos en pleno movimiento de caída y luego también si nos bajamos ya a más temas scalping una hora fijaos ¿no? los puntos de interés que estáis viendo en pantalla ahora mismo ya tirando a una hora como estáis viendo pues por la parte alta no hay mucha zona de liquidación hasta romper el máximo de los 30.000 dólares a partir de ahí hacia arriba sí que tenemos cositas hasta el nivel de los 34.000 35.000 dólares ¿no? pero bueno ya hemos liquidado toda esta zonita roja que ya lo estuvimos comentando en el último vídeo punto importante al que probablemente vaya Bitcoin en el corto plazo bien pues justamente debajo en el nivel de los 25.500 aproximadamente es donde se encuentra la siguiente zona de interés si quieres estar al día de este tipo de información en Telegram lo publico de manera bien amigos vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo estamos a viernes es que el tiempo pasa rápido y está cayendo un chaparrón por aquí por Barcelona que bueno ya hacía falta ¿no? os espero a todos en el canal de Telegram un canal público en donde voy posteando información importante prácticamente de manera diaria os voy a dejar un código QR por aquí por si aún no estáis dentro acercáis la cámara del móvil y nos vemos por ahí también voy a subir mañana un vídeo en donde voy a explicar de qué va a ir todo esto de la formación gratuita que voy a dar estoy muy convencido que os va a gustar vais a aprender muchísimo y además vamos a generar un efecto comunidad brutal vamos a tener muchísimo más conocimiento y disciplina a la hora de meternos a operar el mercado familia que paséis un feliz fin de semana junto a vuestros familiares seres queridos gatetes y perretes que lo paséis genial fuertísimo abrazo chao un saludo ganó un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo para ver